Bienvenidos a todos una vez más, espero que disfruten de este espectáculo. Lleva el trabajo de más de 150 personas. Lo que ustedes hoy van a ver en escena involucra la tarea de muchas áreas, todas de aquí del Parque del Conocimiento. Ustedes son los principales destinatarios y el fin de toda la tarea y de todo el trabajo que se hace en esta institución. Este lugar es de ustedes. ¡Gracias!